Este es un 2012 GMC Acadia. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 38,000 millas. Esperamos que hayan encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.